saludos como están todos en este pequeño videito les voy a mostrar cómo logré conseguir el efecto de la canción nunca la voz de anuel al final ok lo primero que hice fue grabar mi voz sin efecto y sin nada se la voy a poner aquí no sin efecto sino sin el manipulator que es el que le da el efecto del toque final aquí usé una pequeña ecualización un corte aquí usé un un aumentador de armónicos aquí también usé un limitador un deezer un poco de autotune claro porque siempre es necesario para este tipo de cosas aquí también un poco más de autotune pero el antiguo del FL Studio aquí un pequeño filtro este es el manipulator el que vamos a usar para el efecto otro autotune claro que sí y por último este pequeño calizador para dar un poco de brillo a la voz van a escuchar ahora como suena mi corazón negro no siente dolor nunca nunca por eso no dejo que entre el amor nunca yo te miento y tú me mientes culpable pero inocente bebé que rico se siente tal vez fuimos un accidente ahora bueno yo le voy a mostrar cómo suena con el instrumental sin el efecto normal del que usó anuel en el tema sin el efecto que es sin este que está aquí manipulero está desactivado vamos a escuchar y esto se va a controlar mi corazón negro no siente dolor nunca nunca por eso no dejo que entre el amor nunca yo te miento y tú me mientes culpable pero inocente bebé que rico se siente tal vez fuimos un accidente lo hice de esta manera queda un poco la voz media atrás porque es que cuando agregó el manipulator aquí se me retrasa un poco el audio por eso puse la voz principal un poco más como antes no encuentro fallas en su lógica te van a entender que lo que ahora yo se lo voy a poner para que ustedes vean cómo suena heavy todo junto para que ustedes vean qué es lo que vamos a ir entonces vamos a aplicarle el flow verdadero tenemos manipulator por si quieren copiarlo abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que vayan y chequen los precios ellos ponen oferta en la página oficial por si se lo quieren comprar a mí me hicieron un pequeño regalito y bueno pues aquí lo tengo y voy a subir a ver si subo varios vídeos más adelante sobre cosas que se pueden hacer con este hermoso plugin que es una maravillez exquisito bueno pues ahora miren aquí el smear lo puse en el número 33 cositas ahí el format lo bajé un poquito menos uno el pitch lo dejan así buscan este present que se llama octavo octavos aquí creo que está así en subtel sub sub que se yo como se llame eso y bueno le dan ahí donde dice octavos les va a venir con unas cuantas cosas mal configuradas y ustedes van a poner como está así esto es por si ustedes quieren usar este efecto en alguno de sus instrumentales o cosas así o si van a mezclar una voz o algo entonces bueno estas poses son de background no se lo había mostrado pero eso es lo de menos ustedes van a escuchar ahora cómo suena completamente ya con el efecto que usaron los ingenieros de sonido en la mezcla de la voz de anuel al final del tema nunca que está padrísimo quedó excelente quedó mega súper hermoso ese efecto ahí ahora bueno yo lo voy a poner sin más preámbulos para no aburrirlos porque ya sé que ustedes están cansados de escuchar la juventud está preparadísima tengo miedo yo lo sé claro que se me tuvo a fundir la computadora claro que sí se me ha muerto claro que lo sé pero tranquilos eso lo voy a solucionar pronto lo que pasa es que todos estos plugins que están aquí pesan una una madre entonces imagínense bueno pues yo creo que esto era todo y suscríbanse al canal si quieren más vídeos como este y dejen su like y comentario que me motiva mucho a seguir subiendo este tipo de vídeos y espero le hayan gustado ya llevo cinco minutos casi seis minutos hablando plepla aquí pero no hace nada se me cuidan mucho se les quiere un saludo